bueno vamos a ver qué pedo loco si están como en el segundo piso yo lo veo aquí por un cuadrito lo veo aunque chequea el otro si no si no aparece el otro va a ser mi problema loco porque ese ya de andar en otro lado pero smokey el está distraído me disparó alguien todavía no te ven? si yo creo que me ven pero no te he pedado? el está distraído creo que el otro anda buscándome ok puede llegar por detrás está en el lado como tú vienes de a yo voy a subir en ese edificio mira voy a subir en este edificio y de ahí lo agarro desde arriba loco ojalá que llegue a tiempo el otro va a andar buscándome tragarita si el otro está distraído hoy es que me disparan por los zombies ok esperate ya voy para arriba loco apúrate 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 no yo ando corriendo apúrate ahí sigue acostado no sé por qué yo ya me fui un poco más para atrás por favor de cada lado los dos creo que están ahí deja ver ya te aviso yo espérate ahorita lo va a ver y lo ahorita chequeo espérate uno en cada lado creo que los oigo hablar hasta arriba hay un zombi él está en la de abajo si pero el otro no lo veo espérate creo que anda uno buscándote si anda uno no me deja hacerle zombi no sé si el otro va a estar en el hospital no sé si el otro va a estar en el hospital en el hospital si muerto si muerto esperalo el otro se aseguró que eran dos los gallumes perco de zombi buscando a ese man no sé si el otro no sé si el otro va a estar en el hospital en el hospital que te dije bueno ok buen trapo el portón oíste si quítale las cosas a él pero hay muchos zombi me lo eché a ese man no no necesito verlo ese man loco no está esperate ¿estás seguro que no te fue a buscar? voy a entrar en el hospital si ya te vio esperate yo te digo si lo veo yo ando solo con una pistola no 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 pero no te arrengues todavía no y no voy a ir solo y cuánto va al hand 7 esperate yo no lo veo todavía no te acuestes porque puede estar otro en el hospital no te pares no ya estoy parado pero estoy viendo el otro hospital y todo y no veo nada si querés yo me subo a otro hospital y yo te dije me matan ahí peo va o por qué no el man sabe que vos estás ahí va o no se el no sabe el no sabe quien lo mató si el no sabe quien lo mató pero el otro más es saber donde está escondido loco o zombi corriendo atrás del otro edificio si del otro hospital si ok yo por eso me dije voy a subir a nadie si 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 pero no o si quieres ando corriendo abajo para que se busque seman para que se busque seman para que se despararan creo que está en el mismo instituto si yo creo que si loco hay alguien corriendo abajo aquí soy yo ok si me voy para cerca del mercado si me mata ahí es que está donde estamos nosotros y él me agarra de espalda si porque en el instituto no hay nada loco si porque en el instituto no hay nada loco vos subiste al otro lado al contrario del mercado te fuiste va si ok quiero ver cualquiera si esta uno no es el otro no hay nada me voy a subirlo al instituto porque no vas al instituto y tratas de lootear el arma de ese man no oh esperate esperate no porque no looteas a ese man porque yo estoy viendo los cuartos y no lo veo jate pero hay ahí un zombie yo creo que hasta arriba hasta arriba en el instituto en el en el hospital que estábamos nosotros no yo de aquí veo todo y no se ve nadie estoy algo como arrastrando así me voy a subir yo de aquí veo todo y yo no estoy supuesto a verlo de aquí no no hay nadie si está en el instituto él está en el instituto si me voy a bajar chequear de la... uuuh no mames que mentira de juego loco si loco putame que cagada caro que pedo con esos manes con tu cerebro de mierda no mames dame la M16 loco quedate vos con esa arriba es tu no ok esperate voy a ir arriba por donde hay que subir por aquí va si el cuerpo la tiene loco que pedo con esos manes con ese vergo de onda sabe que pedo con esos manes no lo he mira que hay una una sepidica una santa como con siete mil balas si i held a walk as long as i could de donde salieron tanto de donde salieron and now i'm done goodbye my friend shat fat shat fat no me voy a hacer esto me voy a hacer esto me voy a hacer este maje n este es el maje que mate mira el tambor por que no tiene arma? si tiene aqui dice que no esperate esperate oh es que tengo que agarrar esas bombadas de los vinos de los de whisky se pasan con esas porque quiere agarrar esas bombadas si o no? si oh shit loco quien dispara? yo 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 ni si puedo necesitar sangre ok m16 a 12 hey vos sos el de eso? si si puta loco esta asustando no tiene nada mas no contesto no bueno con esta estoy hecho si que necesito el STANA que es para eso va? si aqui hay un verbo la de G36 no sirve va? si sirve oye loco mira una M16 pero tiene 100 balas pero tiene 100 balas loco el cartucho oh creo que los cargadores de G36 esa de G36 se le puede tambien poner si se le puede pero porque tantos cargadores loco? si se le puede poner a los de STANA también loco ya va a ser hora de salir de aqui si aqui los 3 están aguanta 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 y el M107? ahí esta tirado? lo agarramos? si creo que no hay espacio si va ahí dejalo por mientras es de llevarnos las municiones lo desaparezco? lo desaparezco para que nadie lo agarre lo agarro yo mas si desaparecelo mejor si loco mejor que nadie agarre esa normal que es esa mas caro que hay? que feo jurate loco mirame disparale debes disparale con me perdio la mosula joder puta ahhh fuck ya le cagamos mirame cerremos el juego me da sentimiento perderse sniper jajajajaja no mames bueno voy a ahorrar la STANA vamonos ya no? Espera, yo no he aparecido Ahí está ya, ¿te disparo? No Igual ayer Apurate, Lesko, apurate, que nos agarren aquí Si, vendí ¿Ya estás aquí, lo guiado? Ahora sí Apurate El sniper lo dejaron Si, pero las balas, las vieras de agarrar y ir a tirar las balas No agarre la moción No Yo agarro las balas, espérate Voy a jalar zombi Es lo que no queremos ahorita Voy a tirar todos los cargadores Oigo alguien como que anda corriendo abajo Yo ando arriba Por el techo ¿Qué te iba a decir? Que le cueste pues Si Los tiro y ya dejamos espacio para las demás grabadas Espérate como es esta mamada Ahí Vamos a abrir esto Lo huevo Ok, ahí Puta, son cuatro, loco Es la loto Cuatro, son cuarenta balas Cuarenta balas Si, cuarenta de pinche huevo M107 M107 Nosotros somos gangsters Puros carroñeros No nos gusta estar acostados en una esquina Ok, operación sangre va Si Ya Ya vamos Ya 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 Espérate que antes que nos mate Quítate ¿Te quebrás? No Ve a Al de la derecha Chequen raza Por si no saben jugar Juevos Jajaja Al de la derecha Ok Eso Eso es aprendido raza Eso no No es así cualquiera que lo hace A ver que no hay nadie ¿Hay caja? Oh shit, puta loco Ah, son los culeros, espérate Creo que hay una silenciada yo No, si te pegan loco, no mames No, pero es que no lo vamos a poder matar No, yo si te maté uno ayer a ti Quítate Oh, que hay sangre, mira Así te maté yo a uno ayer Hay dos de sangre, no tengo espacio Yo, yo tengo Chequea, chequea, chequea Me está pegando ese zombie, mierda Me desangro Puta No me asoma el puta Estoy curándolo A mí también Yo, yo que nos vamos, loco Yo ya tengo una sangre No, pero necesitamos ponerlo y llevarlo No, mames, esto sí es increíble Sacarlas ahí, pero botar algo, loco Tienes que botar algo, loco Tienes que botar algo, loco Pero apúrate, loco Espérate que no me dejas Ojo, ahora sí 100 balas en una MGC Uy, loco Uy, se llama mano Es como que, como que andes un arma de esas, loco De la que andábamos Ajá, ¿nos vamos? Para la presa Sí Va, vergón Que pudiera tirar así de los edificios Que no te mataran, jo No mames Dale Somos los chicos, este, dando vueltas en el aire No, así como decir, puedo dar vueltas, loco Pah, un headshot Que puta que es el coordinado, cabrón Igualito le digo No, ya entra ahí, apuntea así ya después de hacerlo y queda como algo que traba Mariano Bien raro Ve, hasta es el paro Pues bueno raza, vamos a ir a buscar pollos a la presa, por si no saben a que ella es la presa Necesitamos encontrar carne fresca Andamos una M16 y decidimos dejar el 107 ¿Por qué Smoky? ¿Por qué dejaron el 107? Porque somos así de gangsters Nos gustan las peleas cuerpo a cuerpo También que si andas en el M107 no puedes andar en mochila Ajá, también Porque rapidito te reconocen O por si no sabían andamos con el Vidal.com Hay una vieja, hay un programa de Fox Sports que se llama La Última Palabra Mátalo, que un zombie me quebró Hay una F llamada de la casa Mátalo, loco, me pego, me pego Me mato No, loco, como sobreviví tanto, tanto tiro Ese hijo puta, me eh Espera, yo estoy quebrado Oh, fuck, estoy quebrado yo también Ya lo mataste No sé, sí, sí Fuck, pero me hizo mierda este mago Lo tengo que curar rápido Solo véndete Si Que no me mate, que no me mate Que no me mate, que no me mate Loco puta, me, le dispare bien mal Es que cuando yo lo vi Ya había cruzado el puente Yo vi que venía para acá y por eso te pregunté Si habías cruzado el puente Yo voy para allá Ahí vengo por el puente A ver si estoy quebrado, loco Los zombies de mierda Si me puedes matar los zombies, loco Si me puedes matar los zombies, loco Espérame, hija Si me, se me mata No, ya me van a matar, loco En el pino no te pegan Si, estoy en el pino, pero estoy acostado Y necesito sangre, loco Y necesito sangre, loco Shit Párate y no, no te caes Porque no te lo están jugando Damn dude Hay un tipo en el dam Ahí viene, mira, ahí están parados los dos Yo estoy acostado Mátalos y me pongo la morfina O jalalos, no sé si Ok A huevo, ya voy Ponerme sangre, ponerme sangre Si te hubieras parado Bueno, por riesgo no me parece Ponerme sangre si puedes Fuck, lo que pensé que me iba a matar ese perro Es más, yo pensé que me había matado Pero cuando, cuando Porque me tiró y todo, ya estoy muerto Dije yo Y me puse a recargar, loco Y le quise disparar y no cargó, vejate Y el man estaba tirado Es que los zombies lo terminaron de joder a él Huevo, loco Gracias Gracielas Que hacemos? Si, chequea que tienes imagen, loco Fuck, que pedo, está buggeado esta madre Me dice que estás a 4 metros y estás allá looteando ese mango Una G36 tiene Voy a agarrar la morfina ¿Sangre no tiene? Mmm, no sé Púntalo Yo ya me daba por muerto, no Bueno, ni pedo Llego el vida a Lex A salvarme Aquí tiene una... Que tiene? No tiene bala para G17 No sé Se va así Se irá a subir aquí? No sé Pero si se sube Ponte la... Si, 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 espérate No sé Rápido, rápido, rápido Si es cierto De repente desaparecen, loco Un zombie lo van siguiendo ahí ¿Por dónde? Detrás de... Es que no veo por la... Pero yo vi un zombie que corrió Oh, aquí viene, aquí viene, aquí viene Estoy temblando un vergo ¿No me diste morfina? ¿O si va? Ahí está agachado Hizo desconect, loco Creo No No ¿Oí, oí? No Ya lo vi, ya lo vi Estoy esperando al zombie Puta, espérate, me voy a poner un morfina, loco Fuck Ya te lo pude... Painkiller Ese, painkiller Yo no que ando en armas ¿Te lo paraste? No, no le pegué Hasta aquí se escuchan los vergasos Bueno, pero si, le cayó bien fuerte el vergaso Ahí tiene que estar atrás, loco Ahí déjalo, tiene que salir obligado o desconectarse No te pongan así porque puede estar en tercero, perdón, y vienete Ok, voy para Saint-Jean-Dan ¿Dónde andan ustedes? Ya salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Del otro lado Le pegué otra No es tí No es tí ¿Quién está disparando? Él Aguanta No sé, pero ahí le pegué... Se va a subir, loco se va a subir Ok, ¿por dónde? Por la... esta cosa Bueno, yo checo las escaleras, checamos la subida esa, viste Ok ¿Habla? Sí, se va a subir, se va a subir Los zombies vienen aquí Siguiendo Lo oigo, lo oigo gritando No sé si son zombies o... No, un zombie no respira encima Él piensa que son los boss, loco Yo estoy chequeando la escalera azul, lo viste Atrás de ti Pues no sé si desconectó Porque los zombies quedaron como locos ahí Como sea, ese más ya no aguanta mucho Sí, yo creo que ese desconectó Pues los zombies no estuvieron subiendo Sí, loco puto No se ha muerto, ¿no? Oh, ahí está, ahí está ¿A dónde? ¿A dónde? Abajo en la escalera No te asomes, no te asomes Él está apuntando En el de adentro de la fábrica Oh no, ahí no lo veo Dale vuelta Sí, sí No te asomes Este fue para los tanquesitos Ese está Al lado derecho Como un man Portafolio No es lo que se pone ahí Ahí abajo de ti Están como unas cosas, no? Sí, pero yo no lo veo aquí Volarle en ojo Yo voy a estar chequeando Que nadie nos caiga por la espalda Sí, sí Me dan ganas de que no podemos bajarlo Porque yo le vi en la caída por detrás Yo aquí no lo veo ¿Oye? ¿Ahí estaba muerto ese? Sí, murió Ok, huevo Copinator Sí, el Copinator Copinator No mames, 2-0, loco Voy a bajarlo Sí, ahí están los mosca El solteje Simón era ese Cuidado con los zombies Ya valió, tíjame Chequeas ahí tiene comida Tiene un zombie ahí, jodíame Quítate, quítate de los zombies El buzo, loco, porque ahorita nos van a caer Aquí está, ve, toma No, yo no ocupo eso ¿Comida? Oh, aguanta, aguanta ¿Cuántos han matado ya? ¿Cuántos han matado ya? ¿Ping Pain Killers? Yo maté, ¿cuántos? Dos creo que mataron Sí, más o menos, sí Leace ahí Cordeo el cuerpo Una cosa de sardinas Cordeo el cuerpo ahí Ok ¿Qué? Oh, sardinas Todo el mundo con el paso del rabado Todo el mundo con el paso del rabado ¿Qué? ¿Qué pego con el chico? Jejejejejejejejejejejejejejeje Voy a botar la 내가 inicial Ok Ok Bueno Te lo chingaste, cabrón ¿Dónde? Loco, ahí está corriendo enfrente de mí No me vas a agarrarte No, no, no Tú no te estás moviendo Oí los disparos Sí, está glitchado Yo lo veo como que va corriendo y corriendo ¿Qué pedo, pero? Con esta glitchadera, mierda Tal vez él no los ve así, ahí los ven a matar Sí, ya nos van a matar, vas a ver Vos estás corriendo aquí abajo, mira Estás corriendo contra la pareja Estás corriendo contra una ventana Y ahí estás trabado Yo no te veo ¿Qué pedo con esta glitchadera? Como mierda Ese Copinator Se me hace que no es el que no Mira, ya se me puso la cadenita amarilla otra vez Y no hay zombies, cabrón Que es lo más interesante Y el man ya Oh, el man sigue corriendo ahí Ahorita me paro enfrente de él y me mata, vas a ver Mira Le voy a parar un tiro en la cara para que se vea Yo me desconecté ahorita No le pasa nada Desconecta tú Sí, eso va a ser Yo pasa que estabas arriba No, yo me bajé Esperate, deja ver qué se hace Ahí sigue arriba Sí, está descubierto No te voy a salir Creo que le pedí un tiro Sí, se está curando Deja ver si le saco la naipa Sí, rapidito Lujans Bay Puta, se quebraron avial Sí Yo creo que puedes ir cerca El Copinator Sí, ese más era 700 metros Ey, loco Se me puso todo negro la mira No le puedo disparar ¿Qué? Quita del sniper, está muy cerca Ok No mames Se fue a vengar a esos de puta No, pero es que yo estaba Yo sé que el elmo aquí estaba arriba No, loco Dieras que mamadas, cabrón ¿Qué salí? Le pegué Le pegué Le pegué un tiro Si vos le pegaste Yo voy a caer por del lado donde estaba el sniper Aquí, a ver Yo estaba tirando Si vos le pegaste, está supuesto estar muerto No, yo le pegué dos tiros Creo que tiré a los dos Que rapidito me dio la vuelta Pero hijo de puta Te llevaba a odio, mi vida Pero ese maje Es el mismo Le pegué un tiro Vamos a ver qué pasa Es el mismo que andaba caminando Y no se movía Y ahorita prácticamente le apunto Estoy como a 150 metros Le apunto y se ponía negro La única forma que no se me Ponía negra la pantalla Era que le Que la moviera el sniper No es para arriba Pues si me mata ya No, no, espera Yo estoy cerca Deja ver Es que él no sé Él le espera uno más Un sniper Vamos a ver Si me mata pues ya Ni pedo Deja apareció No está Ahí está Está desmayado Muerto 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 Está muerto Está otro en la torre Está otro en la torre ¿En la torre? Ajá Ahí solo veo tu cuerpo No, en la torre No, en la torre El de la torre Maté yo Sí, pero está otro Soy yo pues Yo subí Hubieran puesto al esmoqui Yo soy el que acabo de subir A la torre Es que yo partí Oh no, es que me apendejé O sea Se me fue la onda Que vos andabas por aquí Luego te mató Con ¿Te lo echaste? Esmoqui Te lo echaste Una K esa Sí, lo maté Oh shit Cash Lo grabaste? Sí Cash Total Oh, tiene balas de SZ Paci No Pero ese hijo de puta Se fue a vengar el Vidal Aceptémoslo Sí Usted lo quebraste Y te quebró Bueno, salió perdiendo el Porque se lo volvieron a pisar Qué pedo Qué puta fue eso Qué pedo, Pedro Se puso el del tránsito Enfrente de la casa De Pedro No, no Es el celular Es la aplicación De Come mierda Con tu aplicación Come mierda Con tu aplicación Yo pensé que era un policía Loco puta De infracción de tránsito Diría No, es la aplicación La aplicación Que yo uso para ver Los partidos de fútbol Oh Estoy luteando mi cuerpo Tú Ok, yo voy para arriba Venite, maje Venite Voy para allá Está cundido esta mierda Ok, qué arma tengo yo, maje Voy para allá MG36 Qué arma usa esto, loco Déjame ver un Stana Esto está hasta las nalas A huevo Ya lo tengo, maje Voy para allá, entonces No, mamarca Déjame ver la mira No, la dudo No lo dudo Voy para allá Holy shit Orgasmeante, loco Pero es que sí Que estoy al final del mapa Por eso es que está poderoso Esto Espérate Espérate Dame, aguántame Ok Espérame Apurate, Chigui, apurate Ok, se llama, dijiste Aguanta Ahí te marca donde andamos Sí, espérate Espérate Es que tengo el arma que más adoro, cabrón El M16 con mira a Cox Ese es el arma con la que me liqueo Ok Ok, Chigui Chigui Me estás oyendo, Chigui Claro, maje Chigui, Chigui, me estás oyendo Sí, sí, hombre Chigui Será ya Army 20, dijiste No, Object A1 Por Sepjan Warehouse Está De Al lado izquierdo A mitad del mapa Por donde dice Western Army Checkpoint Al lado izquierdo Sí Object A1, ahí, ¿verdad? Ajá Por ahí estoy Voy para allá Loco Orgasmeante Una M4 con CCO Stanax 3.800, mamá, de hecho Aguanta, te voy No hay algo para mí ahí Loco, está full de armas, man Voy Loco No le hagas a la mamada Me espera un gran camino Está buena Loco, tres tentas aquí, cabrón Tres casitas de esas Aquí no hay ni mierda Están fernos de bala Solo hay mamá vergas Para matarla Esa es mamá ¿Qué es? Tienes suerte Para eso mismo Es que como ando Oh, shit Mira, carne de comida Ahí al morir, cabrón Painkillers Sangre, sangre no hay Sí, hay sangre Hay dos Voy a poner una en la mochila Máje, para que la agarre Sí Puta, necesito Si te encuentras una mochila Más grande Máje, trétela Para Para andar dos armas Espero no pegarte un tiro Esmoqui ¿Me perdonas? De una vez De anticipado Ay, el Pedro El otro día Le digo Hachazo El hijo de puta Sí Por sapo Poco Máje No dije nada Yo simplemente Sabes que Yo no me espero Hachazo Y nada Me causó gracia Máje Yo simplemente Donde vi que me pegaste El hachazo Y pensé Esa gracia Y me quebraste Y yo nada Me tomé la Puse la mano En la frente Y dije Pucha Qué oso Lo que pasa Máje El otro día Me dice Uy, sacame esa arma Máje No te muevas No mames Te mueves Y se quita la opción O sea No te muevas Yo ya tengo la opción Le doy click Y ya Pero se mueve Se quita la opción Y se dispara No, no, mentira Mira, la primera vez Que te pegué La primera vez Que te tuve Entre mis brazos Pero con la de Pedro Pedro estaba acostado Y se estaba así Acostado o agachado Pedro, no recuerdo No se la cor Disparalo O ya lo veo atrás Ah, ya me mató Sí Me mató Anda una RPK Y mamá No sé Anda una arma poderosísima Sí Pero Ya no voy a ir Ya no voy a ir Ya voy a 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 Ya voy a